de alguna manera, por decirlo así, es que podemos tener escenarios, escenarios con diferentes situaciones, con diferentes fuentes, con diferentes problemáticas, analizarlas individualmente y luego hacer una suma energética y poder conocer cuál es el verdadero problema, el costo de ese problema y sobre todo, pues, cómo vamos a solucionarlo, cuál sería el costo para poder solucionar el problema. Los planes de ruido pueden ayudar a tomar unas muy buenas decisiones si tenemos modelos de ruido. Los nuevos planamientos de ordenamiento territorial, propuestas que sean de verdad eficientes y que sean unas buenas fuentes de control a los problemas de ruido existentes, por ejemplo, o determinar si es viable o no un nuevo parque industrial, una vía, una línea férrea, a partir de modelaciones, porque con ellas también podemos como predecir el futuro y saber cuál va a ser ese impacto que va a generar esa nueva fuente operando. Entonces, ¿por qué razón se debería hacer? Bueno, como les estaba mencionando, además de los problemas como descriptor físico, también tiene algunas connotaciones de salud. Sabemos que tiene o estas relaciones con problemas de aprendizaje a los niños. El ruido en sí es molesto en general. De pronto que tenemos alguna otra coherencia entre las personas, pero en sí el ruido es molesto, nos afecta y no podemos con él muchas veces nos generar estrés. Entonces, algo que se ha hecho en otros países, el valor comercial de un inmueble depende de qué tan tranquilo es la zona y como tal el interior del inmueble. Eso hace que su valor crezca o baje y eso hace que se tomen algunas medidas de todo tipo para que se puedan reducir los niveles de ruido. Bueno, pasemos un poco más rápido. Esto creo que es lo que todos hemos visto alguna vez. Eso es un ejemplo de un mapa de ruido. Sin embargo, para que nosotros veamos esas dispersiones de una manera correcta, de una manera bien hecha, hay que tener unas consideraciones que son lo que les voy a hablar el día de hoy. Digamos que visualmente a veces es muy difícil saber si está bien hecho o no, pero pues si vemos que, como en estos casos, que se dispersa casi que uniformemente, perfectamente, podríamos llegar a deducir que los objetos, el terreno y como tal la cartografía no sería muy correcta. Solamente que dibujaron unas calles, les dimos unos atributos de tráfico y se corrió, pero no está muy bien hecho. Bueno, también estamos muy acostumbrados a que este es el producto final. Listo, tenemos nuestra imagen y hemos terminado la tarea y esto no es del todo cierto. Este es uno de los pasos, pero los más importantes son los que deberían hacerse también, que serían el mapa de ruido en fachadas, mapa de ruido en molestias, las estadísticas de acuerdo al documento 49 de la Comunidad Europea, que son los que de verdad van a servir para la toma de decisiones. Son la base para que yo pueda proponer algo diferente, para que yo pueda tener un plan de tres, cinco años y podamos empezar a disminuir los niveles de ruido. Pero con una sola imagen como esta no va a ser posible. Como les mencionaba, la Comunidad Europea tiene el documento ND49, que fue emitido en el 2002. Lo que dicen generalmente es que se tiene que hacer un mapa de ruido cada cinco años. en locaciones que tengan más de 100.000 habitantes o 100.000 residentes. Entonces, hay unos pasos a seguir y es que, bueno, nosotros vamos a más adelante, y es que no puede ser un mapa de ruido con todo dentro. Es decir, no puedo correr el mapa de ruido de vías, trenes, industrias y una aeronave al mismo tiempo. Eso es un error. Se debe hacer de forma independiente por cada una de esas fuentes y al fin irlos. Es la forma en que también, bueno, a grandes rasgos habla el documento. Hace mucho énfasis en los mapas de ruido en fachadas, en tener un censo correcto del lugar donde estamos modelando. Pudier, ingresar los datos de los residentes a los seis pisos residenciales, conocer cuántos pisos tiene cada vivienda. A partir de eso, saca nuevamente estadísticas de cuántas personas están por encima, por debajo de lo que se plantea la norma actual, de cuánto sería molesta dependiendo al alineamiento de la OMS, dónde están los puntos más críticos. Es decir, la mayor cantidad de densidad poblacional que está siendo perturbada por ruido. Y a partir de eso es que podemos proponer algo. Entonces, es un documento con muchos pasos que a veces no saltamos y pensamos que solo el dibujo inicial del mapa de ruido es lo que necesitamos. Bueno, estándares es una pasión un poco más rápido. Hay muchos, como lo pueden ver. Estos que ven en pantalla son para carreteras. Aquí me falta un par que son nuevos, que salieron este año. ¿Cuál viene siendo la dificultad de toda la región? Que ningún país tiene uno propio. Digamos, ha empezado con esas mediciones sistemáticas, determinar cómo podemos hacerlo, cómo son nuestras vías, material de construcción de las vías, y proponer algo. Sencillamente lo que hacemos es, a criterio del proyecto, seleccionar uno de estos, justificarlo y usarlo. Entonces, ahí hay un pequeño vacío. Estos son para trenes. Tenemos igual de muchos países. Y venimos al mismo inconveniente. Estos son para industrias. Y aquí ya tendremos los que son de aeronaves. Ahora, vamos a empezar ahora sí con el tema de la herramienta. Entonces, ¿qué herramientas e información necesitamos para verificar ruido? Antes de comprar una herramienta, antes de empezar a introducir información y volvernos locos, hay que partir si nuestros descriptores de horario son correctos o no. Si el día y la noche son suficientes para describir una ciudad. En esas ciudades grandes, creo que ya no, o sea, en mi opinión, ya no funciona. La mañana, lo que es el medio y la tarde, tienen dinámicas de tráfico, dinámicas comerciales muy diferentes. Y decir que de las siete de la mañana no es igual, no están del todo ciertos. Entonces, ya deberemos pensar en tener un descriptor tarde para saber cómo funciona. Si contamos con un factor para las 24 horas, que nos va a servir para saber una persona, esté donde esté en la ciudad, cuál podría ser su afectación por ruido. Ahora, en cuanto a descriptores físicos, tenemos siempre el enfoque en el valor equivalente. Pero si queremos conocer trastornos del sueño, problemas de aprendizaje y otro tipo de costos asociados al ruido, no nos va a servir. Debemos pensar en máximos y otros descriptores más. Y definitivamente los límites del ruido para causa del suelo, que eso está bien estructurado. Pero si no tenemos claro esto, pues bueno, empezamos a hacer un mapa que no tendrían mucha orientación. Luego de tener muy claro el estándar y normativa, es un objetivo. Quiero conocer cómo está mi ciudad inicialmente. Quiero saber cómo está mi industria inicialmente. O ya quiero empezar a evaluar posibles sistemas de control. Quiero probar esta medida, a ver qué impacto tiene antes de construir. Se planea hacer una ampliación de la planta. Se planea una nueva vida, un nuevo parque industrial. Pues lo podemos modelar y saber cuál va a ser su impacto real. Si como está diseñado es correcto o si necesita controles adicionales o plantear algo diferente. Entonces los objetivos pueden ser muchos. Un software como SOMBRAN o SOMBRAN Essential se van a necesitar. Como les he venido hablando en esta introducción, los mapas de rubio en fachadas van a ser súper importantes. Les voy a mostrar ejemplos de por qué razón. Los análisis de puntos calientes también. Les mostraré con un ejemplo. Y empezar con la información. A veces la información es un problema también en todas las regiones. No es un tema solamente nuestro. Tener la elevación del terreno, la altura de todos los edificios de nuestras ciudades, los mismos censos poblacionales. Son información que suena que debería estar disponible y que debería ser pública, pero que al momento en que vamos a hacer el proyecto nos encontramos con que no están del todo cierto y se empiezan a tomar ciertas decisiones en que asumimos que, no sé, toda una manzana, toda una cuadra puede llegar a tener la misma altura porque todas las casas son medio parecidas y a medida que tomamos más y más y más suposiciones, pues se aleja más el modelo de la realidad. La idea es que toda esta información, todos estos datos 3D, datos de las fuentes y datos de las personas que vivimos en el área de estudio sean lo más cercanas a la realidad. De esa manera vamos a tener datos de calidad y resultados de calidad. Pero si la brecha se hace más grande y nos agrandamos y nos salimos de eso, pero lo que va a pasar es que el modelo va a entregar datos, o sea, no es que no va a correr o nos va a decir error. Las herramientas confían en la información que nosotros les damos, pero la información va a ser muy desfasada en la realidad. Puede ser que dé, puede ser que no. He leído muchos artículos de Chile que ellos defienden que si sacamos un promedio, eso no afecta, que no sé qué más, que si es menos, pero eso depende de cómo hicieron ellos un modelo y es específico para ese modelo y que redujo un montón el tiempo de cálculo perfecto, pero fue para ese modelo y no quiere decir que va a ser igual para todos los demás. O sea, el modelamiento de río es muy difícil que lleguemos a tener dos proyectos iguales y que las suposiciones que nos funcionaron en una vayan a funcionar en los demás. Este es como un resumen de todo lo que necesitamos a nivel de información o paquetes de información de entrada. Hay unos elementos que son generales. La línea de elevación o puntos de elevación para definir cómo es la estructura o describir el terreno, mejor dicho. Todo tipo de obstáculo. Árboles, montañas, edificios residenciales, edificios industriales, todo tiene que estar dibujado con su área y su altura. Ubicar dónde están nuestros receptores, es decir, edificios residenciales y densidad poblacional en cada uno de ellos y áreas de absorción. Bueno, áreas en general, perdón. Luego, fuentes que vienen siendo carreteras, trenes, ferrocarriles, túneles, sitios de parqueo, industrias, todo es factible, todo se puede modelar si contamos con la información de entrada. Y las áreas de absorción y atenuación. Muchas veces en el planeamiento de río no dibujamos un bosque, y eso es un área de atenuación natural y debería estar. O pensamos que como es una carretera versus una zona residencial, pues no dibujamos las plantas industriales. Eso es un área de absorción. Entonces, hay que tener claro cómo es ese entorno real que estamos viendo y tratar de que sea lo más preciso en nuestro entorno digital. Bueno, líneas de elevación es el terreno y la idea es esta, que el entorno físico sea exacto, perdón, ese entorno físico sea exacto a lo que construyamos como un entorno digital a partir de la cartografía. Eso les va a mostrar más adelante la herramienta, que es más fácil. Y bueno, formatos, las herramientas funcionan con todos, ¿no? Pueden ser mapas escaneados, bases de datos ASCII, pueden ser CHEP files, formatos de XFI AutoCAD, QSI, que es algo que, bueno, esto tengo que modificarlo, esto ya ni siquiera es una norma ISO, y todo software de modelamiento tiene que cumplir con este formato de intercambio de información entre ellos, tablas de Excel, otros mapas de ruido, en fin. Ahora también contamos con la posibilidad de importar toda esa información directamente. Bueno, Google Earth no es lo más completo. en los ensayos que hemos estado haciendo, OpenStreetMaps le lleva una ventaja muy grande a la información que tiene Google, y con un clic podemos descargar automáticamente terreno, podemos descargar carreteras, podemos descargar viviendas, podemos descargar industrias, bosques, zonas verdes. El punto negativo es que esto está muy bien para grandes ciudades, y digamos, las zonas más importantes, nuestros centros de las ciudades, o los lugares donde está la zona financiera, por ejemplo, pero si nos vamos a otros lugares, posiblemente la información no es tan completa. Bueno, aquí voy a parar, y ya vamos a cambiar la herramienta, pero antes quisiera saber si de pronto alguien tiene alguna pregunta. Si veo que ya le levantó la mano Camilo, adelante. Sí, bueno, buenos días. Quería hacer una pregunta dentro de los datos que recibe, digamos, este software Soundplan. Permite importación de datos, de datos, qué pena, se me menciona. Sí, ya, qué pena, de datos de GDB, o únicamente como shapes. No, los atributos van, o sea, la trata de atributos es quizás lo más importante del shape. Digamos que la geometría te la han autocado, te la trata de herramienta. Pero lo interesante, y te lo vamos a ver más adelante, es que tú importas el shape, y los atributos que necesita un edificio, por ejemplo, que es altura, nobre pisos, ya están en esa tabla, y lo que es, es una importación automática, no hay que hacerle nada más a la cartografía dentro de Soundplan. Si lo haces con AutoCAD, por ejemplo, toca la geometría, y después haces lo manual. Entonces, sí interpreta las tablas de atributos, y tiene una conexión automática, por decirlo de alguna manera. Perfecto, gracias. Nos están escribiendo por el chat, ingeniero, dicen, buen día, ¿cuál es el intervalo recomendado en las curvas del IVE? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Lo que es el documento de la ND49 es que debería ser casi que metro a metro, pero pues, si tenemos datos cada tres metros, un punto cada tres metros, se puede, se puede decir que es algo bien hecho. No, industrial, y ya te lo vamos a hablar de mí. ¿Cómo estás? Buenos días. Sergio, muy bien. Sergio, adelante, tienes la mano levantada. Sí, también quería preguntar, buenas tardes, buenos días, qué se puede, si se puede hacer una modelación, por ejemplo, en un área donde, digamos, en una institución, donde actualmente, ahorita con pandemia, no está trabajando a su nivel normal, si se puede hacer una simulación o modelación, tratando de, sí, definir este ruido, pero que ahorita mismo no se pueden medir, pero sí llevarlo, digamos, a una modelación sin tener que medir, por ejemplo, el ruido que se está presentando actualmente, digamos, como para hacer una gestión de una institución, gestión de ruido, cómo podría hacerse ahora que, digamos, estamos en pandemia y, y todo está funcionando a media, digamos, a media marcha. Sí, te entiendo perfectamente. Bueno, es muy posible, por ejemplo, con las carreteras, digamos, que ya conocemos por cámaras de tránsito y, otras fuentes de información, cuál es el flujo vehicular, ya sabemos cuántos vehículos ya nos pasan, cuántos pesados, a qué velocidad y qué cantidad. Ya con eso podemos, por ejemplo, suplir el tema de las vidas. En Soundplan tenemos una biblioteca gigante, que se las voy a mostrar, con muchas fuentes documentadas de los fabricantes para parlantes, restaurantes, deportes, y podemos empezar a acoplar cómo sería la situación y tener una acercación. Entonces, sí es muy posible y es muy factible. Tengo justamente un ejemplo para mostrarles hoy de eso, Sergio. Entonces, la respuesta es que sí, tendríamos que estructurar el proyecto quizá de una forma diferente en cuanto a la calibración, porque se suelen hacer unas mediciones ambientales para saber si nuestra propuesta es correcta. Ahí el tema es que no podríamos partir de esa parte. Tenemos una última pregunta. Tenemos preguntas, ingeniero, en el chat, nos pregunta. Así es la forma en que se debe estructurar un proyecto. Debo tener el análisis actual de mis carreteras y el pronóstico de mis carreteras. ¿Qué puede cambiar? Que se amplíen los vehículos, van a crecer día a día el tráfico, eso va a pasar. También en nuestro pronóstico podemos tener controles, podemos tener reducciones de velocidad, podemos tener barreras, lo que nosotros creamos que es mejor. Entonces, siempre partimos de una situación actual y luego vamos a un pronóstico para saber qué es lo que va a cambiar. En este ejemplo, pues tenemos unas vías ya establecidas en nuestra ciudad y van a crearse estas nuevas. Entonces, ese es el impacto. individualmente hacemos trenes con la misma dinámica. Tenemos mil ferrocarriles y luego tenemos los cambios en haber más los ferrocarriles, es decir, hicimos unas pantallas. Hacemos industria por separado y en los cálculos debe ser igual. Hacemos un cálculo para carreteras, otro para trenes, otro para industrias y luego hacemos una suma energética para saber qué es lo que encontramos. La idea es que tengamos una descripción 3D lo más cercana posible a nuestra situación. Aquí no está cargada el DGM. Para las carreteras, entonces lo que necesitamos es calcular esta emisión a partir de la cantidad de vehículos livianos promedio de obra que pasan en el día, el promedio de vehículos pesados que pasan día, el promedio de vehículos livianos hora que pasan en la noche, el promedio de vehículos pesados hora que pasan en la noche, el tipo de carretera, el material de construcción, los órdenes de reflexiones que tenga esa vía dependiendo si tenemos edificios muy altos al lado y al lado y es muy angosta. La velocidad a la que viajan el tamaño de las carreteras, es decir, cuánto tienen los carriles a la izquierda, a la derecha, la distancia de ese parador si tiene, si es un puente, y eso es lo que hacemos con las carreteras, hacer como un conteo para poder obtener esos valores. Esto es para un tramo, porque entendemos que no todas las vías manejan el mismo flujo, se puede dividir por secciones, por tramos, entre intercepciones, de la forma en que se hace con las carreteras. Ahora, con las líneas férreas, los metros, es algo muy parecido. Nosotros vamos a ir con un sonómetro a medir en frente de la vía y decir, emite tanto, porque si no funciona. Nuevamente, debemos calcular la emisión. ¿Qué tengo abierto por acá? ¿Qué tengo abierto por acá? Estábamos con ese tema y no sé por qué aquí, no sé qué error pasó. Entonces, vamos a emisión y aquí lo que tenemos que decir es qué tipo de tren es. Digamos que esas configuraciones ya están diseñadas, o sea, por los diseños de las líneas férreas. Si es de carga, si es un subterráneo, si es un elevado, si es un intermunicipal, todo eso ya está aquí en los tipos de trenes. Ahora, lo que debemos hacer es decirle cuántas veces pasan estos tipos de tren en el día, es decir, a las 22 como está en este ejemplo, y cuántas veces van a pasar en la noche. ¿A qué velocidad se van a mover? ¿Cuánto es el largo de esos trenes? Y si queremos calcular el nivel máximo. El máximo en trenes es súper importante porque a partir de él conocemos si hay trastornos del sueño o no. A partir de eso ya vamos a conocer los niveles de ruido tal como nos exige la normativa y podemos tenerlo. Toda esta información está en nuestra biblioteca. Ya está lista. Solamente es que nosotros escojamos el tipo de tren y sus características. Aquí tenemos que dar el tema de si es un puente, si tenemos barreras a los lados. y con las industrias. Ese es un foco de área. Entonces, siempre vamos a necesitar la potencia sonora RWA y cuánto o en qué momentos del día está activo. Quizás aquí es mucho más fácil porque tengo un edificio industrial y se puede ver un poco mejor. Entonces, por ejemplo, este es lo que podemos hacer con una fábrica. Estas paredes que ustedes ven en rojo están emitiendo ruido. Y para calcularlo tenemos muchas formas. Mi fórmula favorita quizás no es esta, sino es una que dibujando las fuentes que están dentro puedo saber cuánto sale al ruido exterior. Es decir, dibujamos acá una serie de máquinas y luego en la fachada yo le voy a decir que es esta fórmula en la que ya tiene el área perdón, es aquí. En la que ya está el área definida que es esta puerta que está abierta, no hay ningún material constructivo que impida que el ruido salga y ese es el histograma de funcionamiento de ese lavado de vehículos. Entonces, lo que va a ser la herramienta es teniendo en cuenta los demás materiales, objetos que hayan dentro de la planta van a determinar cuánto es el ruido exacto que va a salir por este hueco, cuánto será el ruido exacto que va a salir por esta parte de esta pared, por este techo, por esta otra pared y por estas ventanas y paredes que están aquí. Entonces, eso es lo que hace la herramienta. Esto lo puede calcular automáticamente. Entonces, para mí es la mejor forma de determinar si de verdad son 50.7 decibelo que saldría por estas ventanas o es un valor diferente. Esto en cuanto a ruido industrial. Ahora, si tenemos un sitio de construcción, por ejemplo, aquí está. Tenemos el ejemplo de los carros cuando salen del lavadero. Entonces, ya es una fuente pues que es móvil. ¿Y por qué razón es tan bajito el ruido? Pues porque está en movimiento. Entonces, decimos que el vehículo en sí genera 56.2 decibeles pero si se mueve a 10 kilómetros por hora ya va a bajar a 16.20. Esto funciona para los sitios de construcción muy bien. Pensemos en que ya no es un lavadero de autos sino es un montacargas que se está moviendo por esas líneas de esa forma se mueve a cierta velocidad y entonces la herramienta va a calcular la potencia corregida. Entonces, aquí van a ser 16.2. y tenemos los histogramas de funcionamiento. Los histogramas de funcionamiento se pueden describir de muchas formas por porcentaje aquí me queda mejor por minutos hora eventos por hora cuando funcionan eventos por hora voladuras o sea, eso es instantáneo disparo eso es instantáneo la descarga de un compresor es casi que instantáneo no podemos hacer los segundos por hora o eventos por hora porque son muy cortos pero si son máquinas que trabajan más tiempo puede ser minutos por hora entonces lo importante es que determinemos en qué momentos del día está trabajando y qué tiempo de esas horas está trabajando por ejemplo aquí no lo está haciendo todo el tiempo de los 3.600 segundos lo hace casi que la mitad trabaja solo media hora y no trabajar las 24 horas entonces este conjunto de información para fuentes industriales me permite llegar a determinar cuánto puede ser los niveles de ruido ahora qué hacer si el fabricante no tiene la información si el proyecto no la da algo pasa nosotros tenemos 1047 fuentes todas tienen una fuente que casi siempre son entidades gubernamentales el DOT es una entidad gigante en Estados Unidos que recolecta información para los consumidores en cuanto a ruido emisiones de vehículos y lo que hace es darles como una clasificación entonces todos los fabricantes tienen que ir al DOT si quieren vender algo en Alemania y decir cuánto es su potencia máxima y bajo qué condiciones también existen libros como el OAL que son documentos técnicos que se encargan o son una institución mejor que se encarga de recolectar información a nivel mundial de fabricantes de cualquier tipo de máquina para que nosotros le demos un clic aquí y nos diga que un generador de esta potencia de esta marca genera esta potencia sonora bajo estas condiciones acústicas y que está en la fuente y está cuando fue actualizada entonces por ejemplo si queremos hacer carpintería si queremos el generador diésel que nunca falta aquí está cuando fue actualizado este ya es del OAL si es ruido industrial como tal si es bueno estos pink y pink noise y estos tonos puros ruidos que se pudo haber medido de personas hablando gritando en restaurantes entonces aquí podemos obtener información aquí tenemos de camiones cargados no cargados dependiendo justamente de la potencia que tiene cada vehículo nuevamente de donde salió cuando fue actualizada la información entonces nuestra biblioteca no tiene datos digamos sacados a la ligera por decirlo de alguna manera sino que tiene siempre quién es el tipo de fuente casi siempre tenemos el fabricante si no están las especificaciones por ejemplo de este rifle cuáles fueron las condiciones en que se midió dónde está la fuente y cuándo fue actualizado entonces digamos que bueno la ventaja es que en Alemania hay mucha forma de cómo documentar esto por muchas normas y pues SOMPLAN se puso la tarea de poner todo esto a disposición luego de tener todos nuestros datos tenemos que venir aquí a los cálculos por eso por eso mi ejemplo tiene tantos tiene uno de carreteras para la situación presente otro de trenes para la situación presente industria de la situación presente y luego los los mapas de ruido en fachadas que ya les voy a mostrar de qué se trata luego los receptores y pasaremos a la situación futuras con protección y a la final lo que vamos a hacer es acá estos de la Comunidad Europea que es el mapa de ruido pues lo podemos o correr o podemos hacer una suma energética pero la forma correcta es hacerlo todo 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 por separado y si tenemos como el ejemplo el lavadero que es una situación problemática se debe hacer por separado la configuración de los cálculos es súper importante voy a abrir una y es que esta parte de la configuración es súper importante este es un demo la orden de reflexiones debe ser 2 la tolerancia jamás debe ser más de 0.1 las normativas pues depende de lo que ustedes hayan escogido y la evaluación debería ser nuestra resolución pero acá el tamaño de malla debe ser entre 5 y 10 aquí nuestra norma dice que eso tiene que ser a 4 metros pero esta es como la forma de tratar de asegurar que estamos bien con nuestros cálculos hay personas que no lo hacen correctamente o a 5 metros entonces por ejemplo una queja entonces si se están quejando por la vida pues sí tienen por qué quejarse es mucho ruido que genera la vida por ejemplo este es como lo tenemos normal estos son los mapas de rubio en fachadas y por qué son tan importantes ya no vemos cómo se interaccionan las fuentes entre sí y cómo se dispersa como tal sino que vamos a ver cómo impactan a la comunidad entonces por cada edificio residencial que esté dentro de nuestro proyecto y por el número de pisos que indicamos que tiene cada edificio SOMPLAN va a dibujar un receptor de la manera en que nosotros le digamos puede ser uno en la mitad o pueden ser distanciados por cierta distancia como es este ejemplo entonces vemos que aquí estos receptores que están aquí en naranja pues van a tener cierta afectación de ruido diferente a esos que están aquí en amarillo esta vivienda también y podemos hacer la evaluación completa incluso podríamos correr animaciones de una calle específica y ver a medida que el vehículo avanza pues cómo está impactando a unas casas más que a otras y si en verdad es una vía que ya está existente cómo vamos a ayudar a solucionar ese problema o dos si es un proyecto futuro si necesita sí o sí niveles de control otras formas que tenemos para representar el ruido de fachadas es cuánto llega a cada pared entonces sabemos cuáles van a ser nuestras calles problemáticas y qué deberíamos hacer allí también podemos hacer que el fondo de las viviendas se coloreen o el borde de las paredes otro cálculo que se puede hacer y resultados son cortes transversales son ideales para una situación sin control que es esta primera del primer rectángulo segunda es con una barrera y pues el corte transversal me ayuda para saber cómo se disipa la energía acústica y si en verdad voy a proteger o no a esta vivienda y finalmente podemos hacer un cálculo nuevamente pero esta vez es de una resta energética para saber cuántos van a ser en sí la reducción en decibeles entonces esta escala azul es índice de reducción entre más oscuro sea el color azul pues mejor es entonces bueno esto es teórico estar reduciendo 15 decibeles pero entonces si esto fuera vida real sería una muy buena solución animaciones 3D para casos específicos se pueden tener una animación para ver cómo es la cartografía por ejemplo ver nuestra barrera nuestra línea férrea mostrarle al cliente pues que es algo profesional que se hizo correctamente principalmente lo que buscamos vamos con esto y para quejas específicas de una fuente versus receptores que están muy cerca podemos tener tablas con resultados este 1, 2 y 3 hacen referencia a los niveles o pisos que tiene este edificio y el 64 y el 54 hacen referencia pues como a a los niveles que están en cada uno de estos pisos aquí dentro entonces si están en verde es porque están por debajo si están en rojo es por encima del nivel del nivel permitido que es lo que está arriba el GR y el MI hacen referencia como al código del uso del suelo ahora en la tabla experta debemos obtener todas nuestras estadísticas de la comunidad europea ellos exigen y la idea es que nosotros también empecemos a hacer es que tengamos por todo el área de cálculo en los interés de la comunidad